Bueno gente, acá estamos en un nuevo video Y como pudieron ver en el título, en este video vamos a estar jugando Unas pares de teamfights y unos coachs Con Nico y Remix, que hace mucho que no jugábamos Les recuerdo que todos los domingos A las 5 ppm ST, 6 ppm en Argentina Son los shows de Fire Así que les recomiendo que se metan a jugar Para poder aparecer en los videos y directos Que estamos haciendo con Nico todos los días Ahora si, los dejo con el resto del video Si son ellos Tienen barrios de seguro Si, seguro Bueno, no se, pero ahora no lo veo ¿Quién sabe? ¿Te la guiaste? Te pillaste allá Bueno, no, no queden, no queden Pidemos afuera No tienen barrio, su barrio debe estar escondido Bueno, ahí voy Pero estos pibes pegan Es que ahí se mueve el killpagmita Ahí me faltan petreir las botas, boludo El killpagmita está siendo retallado Si, si, si No se hace falta o no pegan, pegan Minecraft No yo tampoco, boludo Es más duro que el en la piedra, boludo Voy a agarrar una posición así Ay, que se me faltan Amigo, estoy igual, estoy bien pegando ¿Estás god? ¿Estás godinesh? ¿Te guiado? ¿Te guiado? ¿Lo guiaste? Agafo que se quema a mí, está doble guiado, tallado Sí, 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 sí Quiero un slough no sé dónde, me cayó slough un es del cielo O no fue uno de ustedes, creo No, 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 yo no fui Yo el le guiado el killpagmita hace rato ¿Me lo taguerra a mí? ¿Me lo taguerra a mí? Estoy con Rezu ¿Qué me está...? ¿Por qué estoy portando el día de fuego? Ah, pues está pidiendo que hablar con el otro Está pidiendo que hablar con el de la cap Sí, sí, está que me hace popear el otro manito de la cap ¿Lo quedamos o lo vamos a dejar que pear? Eh, sí, lo quedamos, ¿no? Ya, porque quedó un minuto Quedó un minuto Yo lo hago dropear ese, lo siguen pegando ahí Sí, sí, sí Creo que no se stackea cuando le pegamos No sé, pero tienen que noquearlo ya No sé, pero se me cayó una ponte y estoy esperando a calcarlo Es el marioneta, eh, rápido Sí, sí, sí Ah, no me traje plumas, qué paja Mándale a Barrezu Sí, pero a ver, ¿qué estás sacando? Che, tiene anticabezas, chaval Sí, sí Sí, no sé cómo Mira, hasta que se muere, mano, noqueo con el arco Qué vas a sacarle Qué vas a sacarle Amigo, no le puedo noquear Man, ¿por qué me saca tanto el kill, permítame? Me está sacando van de vida Eh, no, 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 fe Che, va a cappier No va a cappier Ahí voy, ahí voy, ahí voy Aquí está, ahí está, ahí está Está meneado Campea el titulo Qué andale, ahí digo ¿Estoy bien? Me suiche Mal ahí está Ah, sí cambé mi titulo No, no, no no, no, aquí está afuera Man, ese no se mueve nada el marioneta, eh No, 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 no No, no, no ¡Es una roca, man! Ahí está, ahí está, sale Pero le reciba la capa, flashe Man, tapio, eh Man, tapio, eh No, acappio No, lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos Viva el lado nuestro, viva el lado nuestro este chavon A mi como lo llevo man, que re chiqueado Que bien man, dale Deufealo, deufealo Deufealo, deufealo No tienen pot boludo, no tienen pot Aquí para mi no tienen pot Ay dios mio, casi me muero por el class cooldown Está re low no, o por qué está corriendo así Lo deufeo a los otros dos, lo deufeo a los otros dos para que no lo puedan sacar Lo tengo en unos 7, bueno, ya no, lo deufeé Tiene venido, si tiene, si tiene, está deufeo Esta suerte va arriba, ya lo vi man Y le dio potis y lo refilé entero ya Le tiró potis desde arriba Yo si lo alcanzo eh Pinchai, pinchai, son dos más Ah, pero no se movía nada ese Le invita al porro, le invita a correr Igual siguen corriendo, siguen corriendo ¿Dónde estás? Estamos por donde aparecimos en el portal No, no tiene velocity, porro Ah, yo lo alcanzo Pero el velocity no es para correr más rápido, estúpido El velocity es el alto y cae No, 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 que estúpido idiota, boludo Perdón, perdón El velocity es el que pasó, boludo ¿No el velocity o...? Ah, si, ya está No, no, si, si, ya está Ah, yo tengo entrado uno acá, yo tengo entrado uno acá El trotel ¿Qué es el trotel? Este chavo no habíamos rindido una banda A este lo matamos, eh ¿Dónde está el trotel? Le tiré el lunes, le tiré el lunes en la cara a este chaván Bueno, ¿qué hice yo? Porro, nos jugo así ¡No te pides! ¡No te pides! No, entonces, venga, venga, venga Está que sacas que quino Hay que ser el kilpagmita Está que corres, hay que ser el spawn Este, suris No, 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 por ahí, por ahí, por ahí, por ahí... ¿Lo casaste? No, en la próxima. Se van a re-filiar, seguro. Sí, 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 voy, hoy. Pero viste que le hice yo al otro, estoy re brilloso. Ahí está. Estarle a el equidarpaz, equidarpaz. Yo lo mato al archir, acaso no hay par raritems, eh. No, no hay par raritems, eh. Al otro, al otro. Lo to' yo, lo to' yo. Dios, el culo de la caña, man. No, me saco. Mirá, mirá, qué pesa, al archir. ¿Se ha to' yo todavía el killpasmita? No por mucho tiempo, pero está todavía Se la dio, no se que hizo, se quedó para un segundo Bien, bien, bien Me mata ¡Man, me cuento! ¡Traigo, man! ¡Velocity suyo! Sí, sí, tengo velocity Está todavía, ¿no? Sí, igual le llego yo Igual tenemos que tirarlo para atrás porque ya está yendo para subir Sí, sí ¿Omeo? No le hay que dar muchos spots No le hay que dar muchos spots Llega el otro Llega el otro Ahí está acá, ay Dios mío Sí, 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 sí Focuse a kill mamita Focuse a kill mamita Parle, parle Ahí está su harta acá creo Sí, sí ¡Ay! Me hiciste perder la rosa concha, te dije, cabezón Man, no voy a perder perder Qué paja, no voy a perder Cuidado, te lo saqué, te lo saqué Tranquilote, eh Mejor que atrás quedó, está que parro ¡Dios! Perlé re mal yo No, le doy a ambos ¡No, pegue! ¡No, pegue! ¡No, pegue! ¡No, pegue! ¡No, pegue! Todavía no puedo abrir ese, se supone, así que... O sea, bueno, no puede directamente abrir ese, creo No, no puede, no puede, no puede Ahí le pego yo Yo estoy sacando el otro, fue el diamante, eh Tuyo, tuyo No tiene pots, no tiene pots, no tiene pots ¡No tiene pots, no tiene pots! ¡No va a potear, no! No, no si tiene pots Pero, me morí yo No, pará para adelante, la concha, mi hija, boludo Yo esperándole haber sido como si nada No, a ver si hay aquí, tío, ¿eh? Para mí no vamos vuelta a nosotros No, vamos vuelta al archer ¡Al archer, 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 archer! Ahí voy, ahí voy ¿Alguno de ustedes trajo BP y Tem? Nada, ¿no? No Tengo que decir, pero creo que es una ninja Parlea, parlea, parlea Ahora que esto juega con el Explosive ese, boludo Cuidado, Nico Ah, pero mira, están... Se muere, se muere, se muere, no panique Avísame ese para la... No parlé, pero para atrás Dale, no panique, no panique, no panique, no panique, no panique, no panique No se panique, no panique ¡No, los pastos, man! ¡Dios, se muere! ¡Muerto! Bien, buena Decime que tenía P3 en las botas, boludo Me falta, esto es único que me falta Bueno, man, campeón en el cockpit, le matamos a dos Estoy acá, ¿te voy a venir a Remix? ¿Dónde estás? No sé dónde estás ¿Ya caminaron ustedes? Yo estoy a 100 metros Si la tica, viste, lo que se ve, man ¿Qué pasa que tenés? ¿Estás compuesto? Definitamos uno más, man Es una habilidad Muerto ¿Seguridad? Muy bien Me está pegando a su amigo Casi saludo al bolita Estamos aquí en 2v2, Nico, pero... Rezo está sobre el diamant Eh... ¿Sin pepe items? Man, estamos en Warzone, sí, sí Sí ¿Cómo me saca tanta vida este pete de mierda? Mentira, voy a saber, te quiero Estoy con el otro, intentando... Los otros están viendo el stream de Nico Nos van a venir a snipiar a Remix Ahí refiriados Tranquilo Sí, yo ando yo igual, eh Fue un hueco, boludo, como antes Me la lleé, me morí No Me había como medio la lleo, mano Me pegó como 3 hits Me voy a ver eso de hecho Mira, pelea por aquí, por el agua ¿Tú te veo? Acá Uh, me iba Te da habilidad Te da el agua, vos que se deformás y no conoces el agua ¡Ah, no! ¡Tiene Deep Trader! Este es el 1-7, este es el 1-7 El otro no es el 1-7 Ay, me morí Ah, no, es el 1-6 ¡Tiene agua, no tiene agua, Remix! ¡Le voy, voy, espera! ¡No! ¡Lo empujaste! ¿Para dónde pelea? Igual tengo como que media pote Sí, sí, vamos, agarramos, agarramos Bueno, venimos a todos ¡Vamos! ¡Ponga un connery! ¡Vamos! ¡Uh! Me agarró el topollito ¿Verdad? Bueno, a ver si le quedó Perdón, ahí está ¡Eh! ¡Tíralo, ahí! ¡Tíralo! Ahí está en el 1-7 Un chistado hermoso que le hubiese pegado a eso, boludo ¿Lonjita, lonjita? ¿Se nocheó? ¿Creo que se nocheó? ¿Más eso creo que está nocheó? Sí, creo que sí, 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 tiene efectos de... Al venja, al venja Casi se muere el venjita, boludo Ah, parleó como el orto Ah, está re nocheado este ¿Viste eso? Sí, sí, sí Me jodió la flecha, boludo Me noqueo Mira, ¿te llega a noquear este o un pt? No, me noqueo Tres No, bueno, pará Me noqueo, me noqueo, me noqueo, me noqueo, literalmente me vienen a noqueo dos Ya, 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 venga, ya Ahí vamos, ahí vamos, amigo Está el Shooter Play, man Ese es el Viverdenico Agá, 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 agá ¿Eh? ¿Este es el chabón? ¿Se llama así o no? Me noquearon Ay, capié justo, man A ver, me lo mato Estoy dando un segundo Ya, aquí, a ver, aquí ¡Ahí está, ya, 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 ya! ¡Dios, ya, ya! ¡Dios, 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 ya! ¿Dios, ya? ¿Dios, ya? ¿Dios, ya? ¿Dios, ya? A uno A ver, espera Entidades, acá Acá, acá, acá ¿Está ahí? ¡Sí, sí, se la dice! ¡Mata a el Rami! ¡Está en el al lado! ¡Esa! No, lo mataste el pete de mierda Crack, man, esa Yo me voy a la mierda Déjame lavar hijo de puta Me acabaste el kill Ah, mienta, mire como pasa cuando PSV esta muerto Ah, si esta re piola eso Acá vino, acá vino, acá vino Y el Rami me bufeo Puso me bufearon, no se quien esta bufeando todo el rato No se cuando bufeo el Rami No, tiene madera, porque te viste el video de Rami Pero tu veni para acá Estoy yendo amigo Todos los videos de Rami se vio, boludo Uy, yo lo espero acá, eh Yo trajo un hacha justo Aquí va a hacer una estrategia aquí, gamer ¿Dónde esta? Ay, no lo pude perder Man, Rami es un peto de mierda ¿Dónde esta? Acá, no le dices el nombre No, man, soy re ciego, man Acá, lo tengo acá, lo tengo acá Me ha subido la medida, man, tu sabes No esta ciego ya Esta viejito Rami No me cambio los O sea, cae más menos Si, por eso No me cambio el esto hace como... Pero a vos te dropeo Bimix Es mas triste todavía, Maximum, ¿me estas cargando? Ahí voy, ya voy, esperense No podes poner bloques acá, estúpido Se muere, se muere Ah, man, esta re chiteado Si, te juro Chiteo Ah, yo se parla Anda por la Notale Notale Nooo, en casa, pete Lo bueno es que te bufee, boli Si te toman Si te toman No podes tirar barra spawn No abuses, man Claro, tenes que ir a poner hasta la spawn Así, hcf, man Y la que la llevaré yo Pero mira donde esta la dead man Esta jugada la dead man Si, la jugada la dead man No me elige que la arregle No la arreglo Pobre Lolito Si, si, se lo cheo Si, si, se lo cheo Si, si, se muere igual Si, si, se muere, se muere Si, si, se muere, se muere No, no, no Ah, nos quité a Lolita Dame pitre, dame pitre, pitre No le bufee a el, nico, salí para el Yo lo bufee, man Hace team Lolito Lo dejamos No, Lolito No se puede parler todavía Lolito de la puta madre Para el esta bugeado, en su cabeza esta bugeado Ahora si ya se muere, ya Me llevo la kill, me llevo la kill Lolito pinchaste? Igual esta tanqueando la banda Que bien Lolito No Lolito, cero potes Ah, pero mira que en ti hay plata que tiene Lolito André, mira lo que le quiero caer No la plata, man Perdo por habilidad No, 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 no puede Tienes que ponerle Hellforge a todo Ah este es el Mateo, Mateo, Mateo No, yo estoy escuchando a Emilia encima, nada que ver Ah que tenemos anti-clean, tenemos anti-clean No nos pueden clinear Estamos peleando contra 2-4-7 Le pongo Focus Ah esos son los que tenemos que pelear No, no se, no se que esta pasando ¿Puedes Ramix o te voy a llevar? Ah si, no, estoy bien, estoy bien Son 5, son 5 eh Ah este se muere, Mateo se muere Mateo, Mateo se muere Venga, joder, llamo pasivo Si, si, venga, joder, llamo pasivo Mateo, Mateo ya esta full, osea ya muere Si, si, esta re low boludo Muerto Afuera, afuera ¿Dónde están? Están afuera, afuera, afuera Acá se van Están ya por el puente Están llegando al puente recién Están lejos, hasta están más lejos Los tengo a dos Se van a plantar, creo Mira, se me plantó uno, venga rápido No puede pelear así que Ramix Si le tiró para atrás Voy, voy, hay otra ahí A ver no, no puede pelear Espa, acá le puedo pelear para allá Le dejó, le dejó, le dejó Ah, ahí esta Le pelear Ah, al de atrás Ah, pelear, pelear, pelear Cuidado Ramix Cuidado, te has otro, te lo cuido El F no se cuándo F cuantó, el paso Ah, no, 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 no ¿Vas a las P3? ¿Quieres pere atrás? Ah, ahora si pelear ¿Y el? El pelear re bien El fue el nego que pelear bien Si, el fue el nego Está acá, está acá ¿Los chaviciamos? A coger de fondo Está bien, man, está bien Pelé, 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 pelé Afaso, focus afaso Ah, mira, me carga eso Focus afaso, afaso El falso está acá Ah, te quisieron hacer la de esperar y No, me voy a poner el doble buf No, el negro tecla, sacame el negro tecla ya No, me bufé hasta a mí ¿Quién fue el conchudo? No, pelé, pelé, pelé Pocate leche, man Pelé, pelé, pelé Pelé, pelé No, Ravix Son los likes, no son los playlists Tipo, no sé, es random Tipo, fácil, fácil Folla el pelo Por ahí será su base, ni idea, man Folla el pelo Creo que lo tiene en base, eh No me sale el... Si, man, no tiene en base No, no tiene en base No, no tiene en base No, no, no tiene Ay, ya Tengo sacaron kit y vinieron de huevo Aquí está, guiarlo Llegó yo O tendrá esta guiada Ay, le dejaron 4.000 post Pero, amigo, ¿dónde se van a meter esto, boludo? Que se están agarrando recién No, no saben, no tienen los faltos Vamos, igual No, me dice Perlok Soy un peito de mierda, boludo Me llega Perlal, le agarro la cara, eh ¿Lo estás esperando? ¿Te cojo? Sí No ¿Ahí está? Ah, pero Perlal para atrás Qué culiado Perlal, no, Perlal No, Perlal, no, Perlal Ah, le vi la carita Ahora sí Uh, le Perlal en el leite No, pero me había Perlal Ay, se va de nuevo para allá, hija de mierda Eso es un peito, nico Buenas Aló Fácil, man Easy Llevan una resistencia Ah, está en una pot Ah, está en cinco, sí, sí Sí, sí, sí TV F-Focus Y falta Remix, Remix Está acá, está acá Espera, espera Sí, están ellos, eh Acércate Remix Ah, pero está ahí uno solo, ahora Está solo, está solo Ahí uno solo, ahí uno solo ¿Quiere Perlal? No puede, no puede, no puede Perlal Ok, hay que ganquerlo Que no sale, que no sale, que no sale Para el costado, para el costado Dale, dale Para el costado, para el costado No, 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 no Para el costado, para atrás No, Nico, todavía no Digo, Remix, se muere Ya voy, pera, pera, pera No, si todavía no estoy Espera un segundito Ahí, ahí, ahí Listo De acá, que no sale, por favor Forzaos Ahí, ahí, perleo Le veo fea No, amigo Forzaos, forzaos, forzaos Le veo fea, a ver si Ahí está, muerto Listo, le matamos a uno Easy 24, que vengan ahora Fácil, pone Remix Ah, el Pau está en esa parte Álchame al Pau Pero man, está la KTF Está Pau de Archer Importante la TF Man, ganale, ganale Archer De Archer de la Pau Ahí voy, pero estoy renderizando Quieren perlear Me traigo este, man Albar, albar, de ayuda Ahí voy, estoy a 10 FPS Espero, go Bien, bien Se muere Se muere Se muere, se muere Dale, Nico Se está suicidando Se muere, el Goku No sé qué, se muere Sí, sí, este, el Goku se muere, el Goku se muere Está remilda ya, boludo Ahí me muero Está intentando perlear, el Goku está intentando perlear Man, Goku, estamos en un palas Se muere, se muere, se muere, se muere Se muere, se muere, explotó, explotó Se enocheó, se enocheó, déjalo, se enocheó ¿Se enocheó? Sáquense la banja, con el campeón de deja Ah, el Goku se enocheó Sí, sí, sí Igual se quiere ir, se quiere ir ¿Qué tal el 66 Dream? El Goku, el Goku no se va, el Goku no se va El 66 Dream El Pavi está acá, Pavi está acá, Pavi está acá Pavi está en la capa Matemos uno a cada una, ¿no? Yo tengo a Pavi, estoy con el bard ¿Tienen bard? O sea, yo estoy con nuestro bard Ahí voy, ahí voy Ah, no, ya no, se fue a la mierda No, yo estoy con el bard Ahí voy, ahí voy Cuidado, Ranks Qué tranqui Ay, no me cargaba la clase, casi me mata Ahí estoy matando Dale, dale, morite A mí no se gelea, what? Uh, dale, bufía, pobre No, Dios Más, sí, más, sí No, a mí me hizo eso un pelotudo A mí no tenía más pot este Ok ¿Más este? Pavi está acá, trazar un gang, por bocita Ya, esto habría que, esto habría que pachearlo, ¿no? Este gang, tipo, si una vez que se meten acá No, otra piola, murió Venga, venga, rápido, venga, rápido Si, o si jomean lo agarran a los pibes, boli Ahí voy, ahí voy Acá, 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 acá Hay uno que está bien atrás, es el que está más atrás, el acá Bueno, estamos todos Chara, no, no, no Che, ¿por qué todos los weis pues están grandes, man? Me ocupan toda la pantalla ¿Sabes que es grande también? Un pito que está en el culo Digo, otra vez Un pito que está en el culo Dale, dale, lo matas, lo matas, Bimx Las tetas los de buff fue... Mira, mira, pero van peguenle atrás Lo tallé Pero van peguenle para atrás No tenemos covers, deberíamos tener covers Si, ¿no? Ah, bueno, una perla tiene Uh, la mía fue peor, boludo Yo creo que fue una perla hace noche O creo que es en culo Ah, no, es hace noche Hasta acá se aburrió Se rindió Se rindió Ah, no tenía combo illity, pablo No tenía ni idea del palo Están viniendo Intenta ver, Juliard No, no, para mí es pelear Me voy a dreñar ¿Al kere? Ah, sí, sí, ya fue Me intenté pelear dentro de la capa Pero peleo El kere, bordo El kere, el kere, el kere Yo no tengo al Bart, eh Más o menos El Bart está tallado Si lo pueden agarrar Uy Me intenté pelear dentro de la cap, man Estamos en un palo Está atrás de ti, Bimx Yo tengo uno en un corner Vamos directo al bar, Resum Sí, porque el bar está gankeado Y si no, no van a gankear Voy a intentar tallarlo A ver, desde acá ¿Vale, dale? Man, la fecha ya rebotó, ¿qué pasa? El bar, el bar, el bar, el bar está en un gang El bar está en un gang El bar está en un gang ¿Lo busqué? Yo le ofío al bar Rami, si lo tallás Voy a intentar, voy a intentar Hay uno que me están moviendo sacando Por eso no puedo Sí, a mí también Es que no está dando efectos, vale, eh Si yo jump, pero no está dando efectos Ah, yo también tengo jumpados ¿Quién? ¿El nuestro? Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo veo, lo veo, lo veo A ver si puedo agarrar ¿Por qué pega tanto su diamante? Lo tallás, lo tallás, lo tallás Lo tallás, lo tallás Hola, Rami, ¿eh? Tranqui, 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 tranqui Le va a pushar Se jodó una pija este, man Tranqui Ahí está, el bar ya va a salir ya Aunque lo metí, lo metí, lo metí Tengo más, tengo más, tengo más Tengo más, tengo más Dale Doble buff, doble buff Creo que lo tallé Ah, no, no, todavía, todavía Ahí lo tallé, todavía lo tallé Y se ha tallado, se ha tallado, se ha tallado, ¿eh? Es que nuestro bar igual no solo está, amigo Nuestro bar está muriendo, ¿eh? Sí, nuestro bar creo que ya está muerto Sí Mira como un pie de Izzy, man Qué una locura Sí, nuestro bar ya murió, ya Bueno, nos vamos a la mierda Pinchamos Hay que llevar al vimix, vimix, vimix Hay que llevarlo a salir Parleá No, ya se murió también, creo No, sí, sí, pinchamos Ya fue Vimix, vimix, tú puedes Vimix, 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 vimix Ok, 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 aquí planté Te voy a la moción Te voy a la moción Te voy a la moción Nah, pincho a Rezu, man No, no se cae No, Rezu se aplica y va a suicidar ¿A quién te va a suicidar? Que no me va a suicidar, Rezu Efe, focus, nature, man Que no veo mal Man, el bar de starcher ahora Ah, no, ah, no Lo sé Acá ya se puede pelear, Rami Rezu, tú puedes, man, vente Te pegamos en el puente Pero, man, ayudame, una ayuda, algo Qué ayuda Creo que hubo la tremura acá Tiene una pote, es increíble Man, llego, llego La perla llega, la perla llega, sabés si veis, si No, 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 no Rezo, ven, sigue corriendo, pero no te queda ¡Ayuda, man, pero! ¡Ayuda en mi roja! ¡Ya va, Rezo, ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No voy a la mierda! ¡Ah! ¡Dale, K cuplo en el vacío, man! No hace falta esto Yo me fui, ¿eh? ¡Ahí está, Perlí! ¡Uy, me caí! ¿Por qué Ramí? Sí, sí, sí ¡Lo rezo, lo rezo! ¡Vana, pa! ¿Y Ramíx? Hay uno archer, man Yo creo que fallezco, ¿ah? Te esperamos, te esperamos Me subí una torre Ahí te veo, te veo, estás haciendo bloques Espera, pará, man Ok, lo tengo yo, Sorcher Pero me voy a pelear como si fuese full de mente, man, ¿qué hace? Le pelear recibo, se muere, se muere, Sorcher No, Rami, lo hubiese matado, Rami, lo hubiese matado Está en cooldown, está en cooldown Nico, Nico, está en cooldown Ahí voy, ahí lo voy a subir Está muy dreñado, Rami, está solo por Sorcher, ¿eh? No, pero estoy con... Ah, pero tiendo... Ahí está, ahí está, ahí, ahí, lo maté, lo maté ¡Chaca muchísimo! No, no, se lo murió Man, tenía 10 cobras y bajó a 5 Pichó, pichó, vea la mierda, lo vemos, lo vemos Vení tanquear, Rami, vení tanquear Nos vamos, boludo Ah, no puedo revivir, estoy aquí debajo Para revivir, no, Rami No, espera, al otro lado, rezo Revive, no, Rami Ahí está Ahí está, ahí voy, man Vení rápido, Rami Chau, nos vemos No, espera, ¿qué hice, man? Se lo están... se lo están culiando, bro Le bailamos acá, le bailamos Le bailamos Mimix, salíme acá Perle ágil Perle como lorto, man No, te lo saco, te lo saco, te lo saco Te lo saco, te lo saco No, pincho a Vimix y pincho yo para la sola a Vimix No, nos vemos Vimix, pinchaste Pepe, nalde Ya estoy llegando, siga, siga, siga No, no, ya está, ya está Muele Vimix Mira toda la perla de... Lo ayudemos, lo ayudemos, man Dale No ayudarlo, Gil Dale, 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 yo confío en cómo lo vas a ayudar Llegué, man, llegué, 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 hacia atrás, hacia atrás Está delante nuestro Vimix Dale Vimix Ve mi adulta, ve mi adulta Pégale, pégale Vimix Estoy con vos Te lo saqué, eso es el Archer, Vimix Eso es el Archer Vimix, pégale, pégale Vimix, pégale Vimix, pégale Vimix, pégale, pégale Dale, dale, dale Dale, speed 3 No, speed 4 Le perdí, le perdí, eh Lo caso, lo caso Le maté, le maté Que te da, que te da, que te da Es muy buen, amigo Vimix, tiene otro Archer Vimix, otro Archer Amigo, amigo ¿Por qué tienen doble Archer, man? Te perdí recién, doble recién dos Archer Te perdí recién dos Archer Le tiré veneno a su Archer Ay, Dios Yo perdí la mierda Vimix, tengo un Archer, eh Doble Archer Sale Doble Archer Si, si, si Si quieres No, me morí, me morí de caída No, no, quedamos Ray No, no, quedamos Ray Corre, corre, corre No, vete, rezo Porque yo no sé si la cuento ¿Me voy? Si, si, obvio, obvio Man, es que Yo la quería hacer, yo la quería hacer, man Me están chisiendo igual, eh Es que yo estoy con el Archer No, es Nico Nico, ¿qué es esa de ruido mío, man? Ah, ¿me ves? Si Yo creo que si la pincho, así que bueno, la va a hacer más A ver Saque, 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 saque No, man, me caí por estar en el EF5 Ok, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Ves, Remix? Si, pero no te hace que es tanto que no veo Dale, Remix Vos podés, confío Alta, perro, alta, perro, dale Dale, dale Corre, corre Corre, corre No, no, estoy en Mad Mad Rami, dale tu vuelta, matalo No, no, tiene Bart Estoy en Fuerza 4 ¿Lo tirás? Dale, dale ¿Lo tiré? No, 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 un switcher Oye, sí, lo hice y lo tiré Pero no creo que se muera ese No, 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 perdí, perdí ¡Perdíame él! Ah, bueno, se quedó cerrado en la trap Si, no, ya estaba Igual, si vamos, por igual No, pero sí Si Vaya, quité, quité Vaya, quité No, no, no son los otros No, ya fue, vamos al cut Vamos al palaz Acá, Rami Si, si lo reankearon al Medi Pero no estaba el PAP, traiganlo al PAP, tío No, ya estaba, ya estaba Pinchado, pinchado Parra Medi, te estoy intentando sacar No, Medi está dentro de la cap No, pincha Medi, ya Pinchado Medi, ya Al archer, archer, archer Foto de nuevo, foto de nuevo al Bart Estoy W buffeado, man No se vale Ah, Ramix Ah, Ramix ya murió, me parece, no No, estoy bien No, te van todos Tengo todavía medio año de slowness Porque me clavo Medio año Sí, ese no me quiere pelear acá No me quiere pelear acá No me quiere pelear acá Acá no podemos tirar eso, eh Ah, me cayó Wimix Un poco tarde, ¿no? La concha de tu madre puta Wimix Voy, voy, voy Ay, lo que salgo con Taj, man Llegás a la vez Ya se me quito los debuffes Tienen dos archers Tienen dos archers Uy, va a pintar bien Igual, anda Para ahí, gole Escúchame, si les pushean ¿Están listos? Ya pushean Tres, dos Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Ah! No, pero Ramix, ¿qué sé, man? ¡Pero que ampliaste! No, pero me perdí Me morí Estoy muerto Y estoy bien ya Me morí ¡Ah, no, me paro de morir! Resucamos raster ¡No! Me pueden tirar acá, boludo Me fuese creativo, me paraba de morir Man, ese tipo le metió un ultrincinto Se volteó mucho doble, man ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me parís? Me morí otra gente peleándose acá, boludo ¿Quién es que está volando, boludo? ¡Yo! ¡Ah! ¡La concha de tu hija! Hola, resucmante de acá ¡Ayuda! ¡Nico, Nico, atrás! ¡Nico, atrás! ¡Sube, sube! ¡Vamos a clutchar! ¡No tengo pelas! ¡Aquí, aquí!